saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y el día de hoy les traigo un poco increíble se trata de meck strike bannon aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 836 les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo vamos a sacarlo este funko pop es exclusivo de la tienda walmart y la verdad que me encanta estos funko pods como ya les había mostrado anteriormente a hulk son diferentes personajes de marvel que tienen un concepto así más o menos como si fueran robots verdad y por el momento solamente he conseguido estos dos este lo conseguí porque es porque brillan oscuridad cloud de dar y este otro solamente lo conseguí por una sola razón porque es venón y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con venón verdad aunque me faltan muchas cosas de funko pop de verón pero por el momento pues ya tengo esto vamos a sacarlo de su caja increíble huele muy bien wow amigos se ve realmente increíble este pop creo que sí sí es lo que yo pensaba realmente me encanta no es tan pesado pero es muy grande la verdad se ve increíble esta lengua miren parece como un gusano verdad que les parece si mejor se los muestro de cerca no guau 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 amigos la verdad como les digo es fabuloso este punto no me gustaba tanto el concepto que cuando salieron al principio verdad estos puntos se me hacían muy feos realmente pero ahorita que estoy viendo a menos no me desencanta más bien me encanta me gusta bastante este otro no me gusta tanto que digamos pero como es globo de dar pues por eso le di su 10 de 10 se lo voy a mostrar nuevamente por si ustedes no recuerdan verdad ya tenemos por aquí cerca bueno pues ya sacamos a hul de su caja y la verdad que sí sí se ve increíble se ve imponente se ve tosco grande fuerte poderoso menos se ve un poquito más chaparrito más débil más guango pero venones ven y pero fácilmente terminar con todos los de estos muchachos verdad bueno no sé entonces amigos vamos a medirlo miren este está un poquito más chaparrito por unos cuantos milímetros yo pienso que unos que serán ni medio centímetro pues aquí están me encanta mucho veron yo creo que este me gusta muchísimo de los otros funko pots que vienen en la parte de atrás déjenme mostrarles déjenme decirles cuáles son es el capitán américa black panther capitana marvel doctor strange tor yo pienso que estos ya no los voy a conseguir al menos que vengan algún tipo global de edad o algo así que me diga yo wow ese sí lo consigo pero por el momento no creo que los vaya a conseguir porque no me llaman tanto la atención estos dos son los que más me gustaron y son los que ya están aquí en el canal siendo parte de la gran colección bueno amigos pues ahora sí me despido les pido como siempre que me regalen un like se suscriban a este canal y me ayuden a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao 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 FUERTE FOREVER FUERTE FOREVER